Buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos a la comisión número 72 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, siendo hoy 9 de marzo del 2021 y siendo las 10 de mañana con 9 minutos por enviada a esta comisión y gracias por su asistencia. Les cedo el uso de la voz. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente, con el permiso. Bien, pues voy a dar paso al punto número 1 que registra esta declaración de coros. Bien, Guadalupe González. Presente. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Eurrea. Presente. Luis Toro Castilla-Esteña. Sí, está. Estoy en el celular, perdón, y no te vea bien. Marta Villegas Gómez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Martín Padilla. Presente. Muy bien, presidente, te informo que nos encontramos siete de los siete integrantes por lo tanto y columna. Doy paso al punto número 2, que es propuesta del día, en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Dalia Estefania Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de la danza tepatizal, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios que celebra una parte del municipio de Tepatizal de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Inetum México S.A.D.C.V. para la emisión del pasaporte mexicano, con una vigencia del primero de enero al treinta de septiembre del dos mil veintiuno. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, para que se analice, así como su posterior aprobación, que el camión marca Mercedes Benz, modelo mil novecientos noventa y siete, placa 3GPG2, en color verde y blanco, con número económico seiscientos dieciocho, que se encuentra asignado a la delegación de Mezcala de los Romero. Se ha asignado a la delegación de fomento deportivo al traslado de deportistas, en virtud de que a dicha delegación le va a otorgar otro vehículo. Punto número 5. Puntos varios. Y punto número 5. ¿Lo hace a votación? ¿Lo hace a votación? ¿Quieres favor de aprobar el orden del día? ¿A favor de la votación? Muy bien, por unanimidad, presidente y compañero de desinformo que se encuentra con nosotros, la ciudadana Dalia Estefanía Jiménez Padilla, comunicada, con relación al punto número 3, y ella es la coordinadora de oficina de enlace que participan con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida. Bien, y una vez aprobada el orden del día, damos paso al punto número 3, que es solicitud por parte de la ciudadana Dalia Estefanía Padilla, coordinadora de oficina de enlace que participan con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatizán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Inetum México S.K. del CEDER, para la emisión del pasaporte mexicano, con un margen de enero al 30 de septiembre de 2021. Adelante, Dalia. Gracias, Gusto. Hola. ¿Todo? ¿Ya puedo hablar? ¿Todo bien? Adelante, bienvenida. Adelante, Dalia. Ok, gracias. Primero que nada, gracias a todos por escucharme, por estar aquí. Veo caras nuevas. Felicidades a todos. Gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría poner en contexto a las personas que hoy nos acompañan, porque si bien es cierto, esta comisión, pues, ha sido parte importante siempre para la oficina, porque son las relaciones exteriores, porque son quienes ayudan a aprobar lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores presenta como propuesta. Les comento, Patitlán cuenta con un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual menciona que el mismo municipio puede brindar el servicio de trámite de pasaporte siempre y cuando es bueno, nos acatemos a sus miedos, a su sistema, y es un sistema con el cual se trabaja a nivel internacional. Esto quiere decir que se llevó en los consulados y en todas las oficinas de relaciones exteriores en México. Trabajamos en conjunto con el mismo sistema. También es importante que sepan que en este convenio se menciona que el municipio cobra un derecho municipal mismo que es utilizado para pagar los gastos de la misma oficina. En este se menciona el sistema o métodos de operación, ¿de acuerdo? Esta cuota es actualmente 254 pesos por trámite y existimos 17 oficinas de enlace en Jalisco. Entonces, cada oficina define su cuota para poder ser una oficina autosuficiente. ¿Me doy a entender? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo bien. Ok, perfecto. Prosigo. A ver. Entonces, en las ocasiones he estado en esta comisión para solicitar, nos aprueben el trato que se lleva a cabo con el sistema que les comento. En esta ocasión el sistema es Inetum. Inetum es la empresa que ha dado deseo durante el mes de enero, febrero y lo que lleva de marzo, pero aún no se ha realizado ningún pago. En el sentido de que no se han elaborado las facturas, porque esas facturas se van a realizar con base en lo que se apruebe mediante esta reunión y la de Cabildo en su momento. Entonces, hasta que esté firmado el contrato se van a emitir las facturas. Es por eso que están pues esperando. Quiero comentarles el por qué vamos, como se pudiera decir, atrasados en el de contratos. Les comento que se han hecho varias propuestas de contratos, sin embargo, se han estudiado y habíamos considerado que no eran las óptimas condiciones. Por eso hemos estado negociando la mejor opción, que es a la que creo que, pues bueno, ya se llegó. Otro punto importante como antecedente es que Inetum ahora, antes su nombre era IEXISA, que es que quien en la administración ha dado servicio simplemente en enero del 2021 cambiaron su razón social. O sea, sigue siendo la misma empresa desde siempre, solo cambiaron su razón social, sin embargo, la cuenta a la que se deposita el dinero va a seguir siendo la misma, el RFC es el mismo. De hecho, las condiciones de contrato son muy similares. Ahora, si no hay alguna duda con los antecedentes del por qué se pide trabajemos con ellos, voy a proceder a lo solicitado, que se lleve a cabo el contrato con Inetum, con base en la licitación que fue llevada a cabo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel nacional y, si no me equivoco, tienen un documento en sus manos que se llama acta correspondiente a la celebración del acto de fallo, en la cual, en la cual, en la página número 5, en la cual, la empresa que les estoy nombrando cuenta con la mayor puntuación en cuanto a la calificación del servicio que pueden dar. O sea, los nombra como los aptos para el servicio de pasaporte. Y ya en la cláusula cuarta, menciona la adjudicación a nivel nacional a esta empresa. ¿De acuerdo? Tienen en sus manos el cambio de razón social bajo notario público, para que, por si existe alguna observación ahí. Y otra cosa a comentarle, ¿por qué se está solicitando que sea hasta el 30 de septiembre? Bueno, si viene esto, el contrato era que el contrato fuera del 2021 al 2026. Sin embargo, como ayuntamiento y como oficina de enlace, consideramos que no habría tanto beneficio en el comprometernos tanto tiempo con esta empresa y comprometer a más administraciones a que lo tengan con el mismo sistema. ¿De acuerdo? Es por eso que se llevó a cabo la negociación para que específicamente se hiciera por el tiempo que le resta a esta administración. Y en su momento, la siguiente administración tenga la facultad de decidir con quién van a trabajar y en qué términos. ¿De acuerdo? En esta negociación había un pequeño detalle, en el sentido de que en los anexos del contrato existe una tabla de precios. En la cual, déjenme ver mi tablita un momento. En la tabla de precios que está en el anexo B del mismo contrato, mencionaba que depende la cantidad de meses contratados y va a ser el precio. Es decir, a menos meses, mayor precio. Situación que, pues, el municipio se veía afectado. Entonces, se llevó a la negociación de que el monto a pagar sea como si se hubieran contratado por 36 meses. ¿Me doy a entender? O sea, nos dieron el precio de 36 meses, sin embargo, el contrato se va a llevar a cabo únicamente por 9. ¿Sí? Pero nos ayudaron con el tema del precio. Ahora, otro punto importante. En contratos pasados, el pago se realizaba en dólares al precio publicado en el diario oficial de la federación al día de emitida la factura. Sin embargo, en el contrato, en la propuesta de contrato presente, ahora el pago se va a llevar a cabo en pesos. Entonces, ya está definida la cantidad, ya no va a variar, porque de verdad que el tema del dólar nos tenía, había muchas variaciones en las facturas del mes, porque, bueno, si subía, pues, se inflaba nuestra factura. ¿Sí? Ahora, todo se va a pagar en pesos y va a ser la misma cantidad cada mes. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a lo que acabo de comentar. Conchita levantó la mano hace ratito. Adelante, Conchita. Ay, perdón, no vi. Hola, Dalia. Buenos días. Hola, hola. Buen día. Oye, Dalia, mira, en lo que estabas explicando, me dices que se va a seguir pagando a la misma cuenta y que cambió de razón social. ¿Los datos de la razón social coinciden fiscalmente todos con lo que se está pagando? ¿Todos? Sí, Conchita. Justo por eso, en el documento que les di que está bajo notario en el cambio de la razón social, ahí mismo especifica que conservan el RFC, que es el mismo, o sea, es el mismo, y la cuenta a la que se va a generar el pago es la misma. Simplemente cambiaron el nombre. De hecho, pues son quienes siguen dando el servicio y en el sistema que estamos dando en este momento no ha cambiado nada. Todo es igual. Sí, me refiero a que está dado de alta con ese nombre y esa razón social, o sea, porque no podemos pagarle a alguien que tenga un nombre diferente a lo que viene fiscalmente. Sí, entiendo. Antes de hacer todo este movimiento, nos cercioramos de que fuera realmente lo que ellos nos están indicando. Y el contrato, pues sí, viene a nombre de Inetum. Y viene la razón social y todo bien. Sí, porque me llama la atención que sea lo mismo y cambio de nombre, porque por lo general cuando cambias de nombre en una empresa, te cambian las claves por seguridad, porque no puedes seguir con el mismo nombre anterior. Pero si ya se cercioraron, si están bien, yo creo que es importante que el trabajo sí se haga de cerciorarse y de hacerlo, porque si no, nosotros como ayuntamiento estaríamos incurriendo en un delito. No, entiendo. Y es muy importante tu punto de vista, Conchita, porque, pues claro, como dices, se incurriría en un delito, sin embargo, ya está el documento oficial y jurídico que avala la información. Pero sí, muchísimas gracias por hacerlo notar. Ok, gracias. Gracias, Dalia. Dalia, comentaste que el costo de dichos trámites era de 254 pesos por cada uno de ellos. ¿Serán pesos o dólares? No, le comento, el precio es el derecho municipal que cada persona tiene que realizar el pago por hacer el trámite en Tepatiterlán. Son pesos. Adherido a esto, cada usuario tiene que hacer su pago federal. O sea, el pago federal hace referencia a la vigencia de pasaporte que cada quien lo quiera. O sea, hacen el pago federal a consideración de cada persona, lo que ellos quieran, y de cajón van 254 pesos por trámite, mismo derecho que se encuentra justificado en la ley de ingresos del municipio. Entonces, todo está justificado. Pero es en pesos todo lo que mencionas, pues. Sí, 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 todo es en pesos. Anteriormente, solo se pagaba en dólares la renta al sistema, sin embargo, ahora todo en pesos. Muy bien. Bien, presidente, si me permite. Claro que sí, Gustavo, adelante. Muchas gracias. Entonces, entiendo que la empresa es la misma con la que hemos trabajado en otras ocasiones, solamente con otro nombre, con otra razón social. Entonces, pues es una empresa conocida, es la empresa aceptada a nivel nacional, entonces, pues es la que funciona para todo el país. Y aquí mi propuesta es, en otros contratos de servicio, sabiendo que esta administración concluye el 30 de septiembre del presente año, hemos ampliado los contratos para no dejarle un problema inmediato a la administración y que tenga un margen para poder trabajar con este servicio, en lo que se instala la administración que arrancaría el primero de octubre y que toma, pues, sus punciones, ¿no? Y se coordina. Entonces, ¿qué complicación habría en que se ampliara? Pudiera ser mejor un mes o hasta el 31 de diciembre. Yo sé que no gastaría la tarifa mensual, nada más el monto total, pero, porque si te dieron ya un descuento, como si fuéramos a trabajar con ellos 36 meses. Seis. Entonces, ¿en qué nos afectaría si lo ampliamos? O sea, porque yo creo que beneficiamos a la administración. Todavía entrando ellos pueden seguir funcionando con los pasaportes. Sin la necesidad inmediata de corte, tenemos que renovar contratos. No sé. Ok. ¿Puedo hablar? Sí. Claro, Dalia, adelante. Gracias. Gustavo, muchas gracias por exponer esa duda. Es muy importante. En el sentido de que, bueno, existen dos opciones, salvo a lo que ustedes consideren. Se habló con el proveedor en el sentido de que les dijimos que, bueno, se realizara la propuesta de contrato por los nueve meses que restan de esta administración. y se les hizo el, ¿cómo puedo decir? O se nos dio el consejo de que vamos a dejar una carta en la cual los recomendáramos a ellos, la próxima administración, pues, para que se tomara en cuenta. Y nos dijeron que la próxima administración iba a poder trabajar con una carta compromiso mientras se generaban los clientes del próximo contrato. Sin embargo, considero que puede ser una buena opción hacerles como propuesta al proveedor, pues, que fuera a terminar el año. Sin embargo, se presume de algo que no estoy segura, que posiblemente la Secretaría de Relaciones a nivel Jalisco pueda cambiar de sistema cambiando esta administración. Es por ello que no, pues, no nos hemos quedado a arriesgar a un poquito más. Porque la idea es trabajar con el mismo proveedor que tengan en todas las oficinas. Ahora es que yo, como ustedes, me digan que no trabajamos. Sí. A ver, bien. Sin embargo, es por la ciudadanía que entramos a otro periodo de administración. Bueno, con tan sencillo, lo que tú mencionas, pues, es importante si hay una carta de compromiso donde se pudiera seguir trabajando aunque el contrato termine el 10 de septiembre para no dejar de dar los servicios. Pues, esa es la intención. Y no ver comprometida a la administración en cuanto a entrar, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente, pues, está en frente a la propuesta. Si no se amplía el contrato, solamente que el que quiera ahí ya se amarre, de que sí se puede seguir la acción. Sí. De hecho, Gustavo, si me permiten, creo que es algo que no comenté. Nosotros hemos trabajado con el prestador del servicio de enero a la fecha, enero 2021 a la fecha, bajo una carta de compromiso por parte del municipio. Y entonces, realmente no nos obliga a nada, pero sí nos conviene tener esa carta de compromiso porque ellos siguen dando el servicio. Tepatitlán sigue teniendo ingresos y eso es súper importante. Ellos están a favor de trabajar con base en una carta de compromiso mientras se afinan detalles. Muchas gracias. Creo que con esto se han protegido, pues, al servicio de la ciudadanía. Gracias. Sí. Adelante, Luis. No, no te escucho. No, no te escucho. A ver, ahí viene aquí a mi lugar porque le está fallando su... Aquí sí me escuchan, ¿verdad? Sí. En la petición, es una que se paguen dos meses por anticipado. Yo considero que en el dictamen es, con lo que he explicado, aprobar que se firme el contrato. Y eso de los dos meses, pues, ya tesorería en relación a... Entra un proceso de pagos. Considero que en el dictamen solamente es que estamos... Si estamos a favor de que se apruebe el contrato, la firma, con lo que se expulsa. Y esa petición, pues, ya con tesorería. Ya es cuestiones administrativas y operativas con tesorería de si se pagan por adelantado o no. Eso ya sería un apartado, ya que ellos en tesorería defiendan. Nosotros es firmar un trato y ellos, en cuestión del manejo del recurso, vean si cabe la posibilidad de adelantar o no. Pero ya que sean cuestiones de tesorería. Eso sería únicamente la aclaración. Adelante, Conchita. Gracias, Miriam. Sí, si lo vamos a subir al pleno, pues, sí tienen que quitarle ese apartado que el municipio haga al consultor a un pago adelantado de 121 mil pesos. Yo creo que esa parte, si está mal redactada, y tendrán que quitarla y ya en su momento se verá. Porque en el contrato no dice esa parte. Entonces, estaríamos haciendo algo que en el contrato ni dice. Entonces, yo creo que esa parte sí hay que quitarla. Y, pues, como dice Luis Arturo, el tesorero tendrá que ver, pues, si eso es viable o no. Así es. Adelante, Dalia. Gracias, gracias por su observación. Luis Arturo, Conchita, muchas gracias. Considero que a lo mejor se podría retomar las observaciones en el sentido de que en el contrato sí aparece específicamente en la forma de pago. Si viene, de hecho, ese pedacito que se puso en el oficio de petición literalmente fue copiado y pegado en el oficio. Ahora, si bien es cierto, es una cantidad que ya se encuentra presupuestada y autorizada. Entonces, entiendo que ya serían formas de pago. Ahora sí, ustedes díganme cómo que se lleve a cabo o que quede el acuerdo de aquí de comisión. si quieren que se elimine o lo dejamos, como ustedes me digan. Creo que esa parte se debe quitar para que suba al pleno y ya tesorería lo vea si está dentro de sus facultades. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es darle seguimiento al contrato y ya hay que que se haga como viene el contrato, ¿no? Sí. Sí, es que hay que ver por qué pusieron esta cláusula, ¿no? Sí, si me permiten, en la cláusula quinta del contrato en la que se me da la forma de pago está textual lo que está en el oficio de petición al contrato. Entonces, ahora sí, nada más es cuestión de forma. Ustedes me dicen. Así es, aquí lo tengo y sí dice, pero esto yo creo que lo tiene que ver tesorería y no tiene por qué ir en el contrato, ya que no es el punto básico del contrato. Aquí dice, el municipio obliga a construir un pago por adelantado de 121 mil pesos. Sí lo dice y lo copiaste tal cual, del 1 de agosto al 30 de septiembre. Pero también el pago se realizará en el mes corriente. En el mes corriente, en la siguiente párrafo, dice que el mes corriente del prestador de servicios. Entonces, ahí aclara que es mes con mes. Creo que hay algo aquí, algo de reacción raro, porque sí dice en el siguiente que al mes corriente. Dentro de los primeros 10 días. Sí, a ver si se escucha así. El dictamen pudiera quedar, se autoriza a celebrar el contrato con la vigencia de las fechas que se propusieron y se tomará del proyecto y la partida tal, ya que existen, y se faculta a, ya sabemos las personas. Ya con eso queda autorizado y el tesorería le da seguimiento en cuanto a las cláusulas del propio contrato como tal. Nosotros, como comisión, es autorizar la celebración con la vigencia de qué partida y proyecto se toma y se faculte a los representantes del municipio a la firma. Esa sería la propuesta. Bien, presidente. Yo creo que está planteado, como decía Luis Arturo, y ya sí dejamos que tesorería, quienes se están facultados para llevar a cabo en pago, lo hagan de la manera conveniente. ¿Los sometemos a votación? Sí, adelante. Los sometemos a votación. Quien esté a favor de tal cual como lo explicó Luis Arturo, a favor de levantarse su mano. Muchas gracias por la unanimidad, Marta. A favor. Con los cambios pertinentes, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias, presidente. Con unanimidad queda aprobado el punto número tres. Muchas gracias, Dalia, por apoyarnos en la explicación de este punto. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Adiós. Bien, doy paso al punto número cuatro, que sería el solicituto a parte del ciudadano Luis Arturo Casillas. Peña, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, para que se analice, así como su posterior aprobación, que el camión marca Mercedes-Benz, modelo 1997, placa 3GPG2, en color verde blanco, con número económico 618, que se encuentra asignado a la delegación de la escala de los Romero, sea asignado a la delegación de la Comisión Edilicia de Deportes para el traslado de deportistas, en virtud de que a la delegación le fue otorgado otro vehículo. Adelante, ministro. Muchas gracias, regidor. En la Comisión de Deportes nos llegó esta petición, comentarle que este vehículo ingresó al taller municipal, ya está el vehículo como tal, pero queremos... ¿Ya nos escucha? ¿Sí? Sí. Queremos para, de manera formal, sea otorgado y quede en resguardo de fomento deportivo para el traslado de deportistas. Siempre se ha batallado por esto que no se cuenta con un vehículo para estar moviendo. Eso no limita que de repente alguna dependencia que pudiera solicitarlo y por los canales adecuados lo pudiese utilizar, pero ahorita formalmente es que quede asignado a fomento deportivo. Repito, el camión ya fue reparado en su motor y servicios generales, por ahí le estoy haciendo algunos arreglos al interior, lo que son todo, lo que tiene que ver con bancas, postería, manerales, algunas cosas de esas. Y pues la propuesta es que se quede en fomento deportivo ya de manera formal para que Patrimonio haga el asignamiento, si lo vemos a bien, en autorizarlo desde esta Comisión de Hacienda. Gracias, Luis Arturo. Oye, Luis Arturo, no sé si recuerdas si fue aquí en esta comisión donde vimos con Nena que este camión, este, por eso se les daba otro, porque realmente gastaba y tenían peligro, pues, el que lo estuvieran usando. Entonces, pues, teníamos en un momento adecuado un vehículo que nos traería problemas constantemente, que los deberían tirados o que arriesgaríamos a la gente. No sé en qué condiciones, dices, ya fue arreglado, pero en qué condiciones, porque por eso era por lo que se les asignó otro vehículo. Entonces, estaríamos jugando con la seguridad de la gente deportista de nuestro municipio. De hecho, la propuesta le llaman tiros cortos, para movernos, por ejemplo, tienen que mover equipos de aquí a una escuela, moverlos aquí en la periferia de Tepa, y ese vehículo puede servir para ello. Ahorita le están facilitando otro vehículo para salir, los de Copa Jalisco y demás, para ir al Valle de Hualup y demás, otro vehículo. Este vehículo está útil, fue revisado, fue, de alguna manera, primero el chofer anduvo en él, dijo, efectivamente, para andar en tramos o tiros largos, que dicen los transportistas, no es viable, pero sí para mover el personal. De momento deportivo, de repente, tienen que moverse en un equipo a jugar aquí al periférico. Entonces, la velocidad, todo ese, sí está apto para ello. Por eso de la petición, obviamente, este vehículo para hacer tramos de viajar a Aguascalientes y demás, no está viable para él. Pero sí, ya con la reparación que se hizo de motor, la cuestión de la transmisión, todo lo que se le hizo de reparaciones, sí queda con viabilidad. Lo menos que queremos es poner en riesgo, pero ahorita, para transportarlo bajo esa dinámica, sí es factible para hacer el transporte. Allá, conocemos el contexto geográfico de Mezcala, en cuanto a las curvas y demás, ahí sí el riesgo por la transmisión y demás. Por eso, se quita ese vehículo, se repara, y ahorita estamos pidiendo que se quede en fomento para mover a estos grupos de personas aquí. Repito, los que se están trasladando, Guadalajara, Acatíc y demás, se trasladan por otras fuentes de vehículos que hay en el municipio o con particulares. ¿Y de qué forma podríamos hacerle para que también los ciudadanos sepan que no se puede usar? Porque muchas veces dicen, ahí tienen un camión y no nos lo quieren prestar. Entonces, que también sepan que no se usa por esto. ¿Cómo podríamos hacerle? O sea, ponerle una placa que diga, este vehículo no está apto para salir a carretera, o ponerle algo antes de entregarlo. Porque entonces, si la gente dice, ay, pues aquí está y no tengo en qué moverme, llévenselo, o por desconocimiento piensan que no se le quiere prestar. Entonces, sí sería bueno, o sea, este vehículo no es apto para salir a carretera. Algo, no sé, tenemos que cuidar a nuestra gente. Sí, de hecho ahí, si le parece, sería conveniente establecer un perímetro, que el mismo fomente, digo, el perímetro de acción de este vehículo será en tal. Este es el perímetro. Y hasta ello le sirve también para respaldarse en una negativa. Sabes que este es el perímetro que tengo autorizado. Yo eso, si lo ven a bien el autorizarlo, yo a través de la Comisión de Deportes hago una propuesta y que Mónica nos dé el perímetro y lo hacemos de conocimiento. Este es el perímetro como si fuese una ruta de un camión urbano. Algo así. Pero sí, que nos digan y con gusto hacemos la propuesta de decir, este es el perímetro de acción de este vehículo en concreto. Y creo que estamos respaldando también a quien está al frente de fomento deportivo o quien tenga que decidir de su uso o no. Mira, aquí está. Ese vehículo no sale más allá de este perímetro. Entonces, aceptamos y yo lo veo conveniente, la observación que hace la regidora Conchita. Y yo, a través de la Comisión de Deportes, me doy a la tarea para que quede ese perímetro de acción como si fuese una ruta de un camión urbano. Perfecto. Sí, Luis Arturo, muchas gracias. Perdón, Gus. Sí, no está bien. Bien, si no hay más preguntas u observaciones, voy a someter a votación el punto. Quien esté a favor de aprobar un respuesta, a favor de levantar su mano. Con sus observaciones correspondientes, Igos. Así es, sí que era el acuerdo que mencionaba Luis Arturo. Y yo creo que finalmente, pues, quien opera el vehículo debe de dar una explicación a quienes pregunten por qué no pueden salir, ¿verdad? Pero sí que sea a través de la Comisión, yo creo que es lo correcto. Para que sí quede determinado el perímetro de tránsito del vehículo. Sí, y para seguridad de todos. Mira, Gus, en alguna ocasión yo trabajaba en preescolares y oías que las maestras decían es que por unos metros más de aquí a tal lado no nos lo quieren prestar porque ya salía poquito a carretera. Y se cree que es porque no quieren prestarlo. Sino que sí quede claro que es por seguridad de todos. Ese vehículo no puede salir a carretera. Entonces, por la seguridad de quien lo va a manejar y la seguridad de los que van a transitar en él. Por eso es importante esa pequeña clausa. Sí, de hecho ya yo en el acta estoy poniendo que se aprobó con los siete votos a favor y aparte estoy manejando un acuerdo de que en la Comisión se lleve a cabo este ejercicio de perimetraje y de manejo y control del vehículo. Sí, serían dos puntos. De todo. Que se aprueba, que pase a servicio de la Dirección del Momento Deportivo y aparte un acuerdo que sería que en la Comisión de Deportes determinen y lo manejen. Gustavo, me da más una pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no se arregla completamente y bien? Eso lo, bueno, Luis Arturo a lo mejor lo contesta mejor que yo, pero finalmente es un vehículo que ya se revisó por daño municipal. Entonces, tiene algunas deficiencias para salir a la carretera y por eso se habilitó para que en distancias cortas, si por algo llegara fallar, está dentro de un área que no correría peligro el vehículo y quienes vayan en el vehículo. Entonces, pero bueno, creo que Luis Arturo nos puede contestar mejor eso. Exactamente, gracias, Gustavo. Eso es. El vehículo quedó apto, de acuerdo, como menciona el regidor Gustavo, para tiros cortos, donde la velocidad no debe de ser mayor de cierta cantidad y responde. Todo vehículo usado, sus garantías y es para ello. Entonces, por eso no es que no se arregló bien, está bien arreglado de acuerdo a las condiciones del vehículo, como bien lo menciona el regidor Gustavo. Disculpe, ya por último. Gracias. Creo que Irma tiene una pregunta. Irma, perdón. Sí, gracias. Yo creo que ya por último para cerrar este tema, tengo una duda. ¿Qué pasa con los deportistas de la delegación de Mezcala? ¿Tienen otro vehículo para movilizarse o tienen que buscar la manera de mover ellos en particular? Si me permiten, se les acaba de entregar un vehículo nuevo por parte del gobierno del Estado. Y ahí, tanto Mezcala, y mueven deportistas o otras personas, es de uso general en la delegación. Pero ellos no quedaron descartidos hasta que no les entregaron ese camión. Nosotros estamos pidiendo que le demos uso antes de que quede por ahí embodegado, darle uso a este vehículo. Me parece bien. Muchas gracias. Bien, pues damos paso al punto número 5, que serían puntos varios. No sé quién tenga. Sí, yo, Gustavo. Traemos por aquí un punto vario, que es un tema que ya se había platicado hace tiempo, que estaba por ahí un poquito atorado. Es sobre un terreno que está aquí pegadito al... Está ahí para el San Lucas, ¿verdad? Está ahí para el Hospital San Lucas. Es una cuchillita, es un terreno de ¿cuántos metros? 121 metros cuadrados. Me gustaría que aquí está el regidor Luis Arturo de Obras Públicas, que él nos explicara el tema, pero sí tiene que pasar por Hacienda, porque es un tema de venta del terreno o de permuta en su momento. Entonces, le cedo el uso de la voz a nuestro regidor Luis Arturo para que nos dé la explicación completa. Sí, gracias. Bueno, si recuerdan, algunos temas de Hacienda nos los turnan a Obras Públicas para ver en cuestiones de dictámenes y demás. Este tema, de alguna manera, lo vimos en la comisión número 36, en noviembre. Es una propuesta de una intención de compra que hace la familia Castellanos, el señor Agustín Castellanos, en relación a un terreno que se encuentra ubicado sobre la avenida Colossi Gómez Morín. En esa comisión, lo que autorizamos fue iniciar el proceso que se revisara, ya que esta parte del terreno, en su momento, le había dicho a la Cruz Roja que lo tomara. No sabemos por qué la Cruz Roja toma el terreno, pero no esa parte, esos 121 metros. Queremos creer que es por la cuestión del contexto geográfico. Si recuerdan, no está sobre la avenida Colossi, su ubicación es en Colossi Gómez Morín, pero nada al frente, ni a la Colossi, ni a Gómez Morín. Por Gómez Morín está una clínica oftalmológica y por Colossio es una propiedad privada. Y este terreno, si ustedes se paran sobre Colossio, está más o menos a 9 metros de profundidad, son 121 metros, viéndolo de frente hacia el norte, del lado derecho del arroyo. Yo la propuesta que hago aquí, tenemos los avalúos. Ahí son tres avalúos y los quiero mencionar. Un avalúo da un monto de 146 mil pesos, otro avalúo da un monto de 206 mil pesos y hay un monto de 316 mil. Quiero mencionarlo, los dos primeros avalúos tomaron el terreno como propiedad individual, dan esos valores. El otro terreno, le dieron un balón juntando la propiedad que está a un lado. A un lado ya hay una construcción, hay una estructura y como bien saben, cuando existen ya construcciones, pues plusvalizan a quien está a un lado. Si lo ven a bien, que se autorice el proceso, yo quisiera o lo pongo a consideración, primero, que el valor no sea ni 145 ni 206, sino que sea un poquito más arriba como propuesta. Segundo, que quede condicionado a revisar perfectamente que la cuestión de las escrituras y todo esté de manera adecuada para poderle dar respuesta al solicitante si lo ven a bien. Como ayuntamiento, todos los metros son útiles en el sentido de que, oye, tenemos dos metros, todos los metros son útiles, pero en este no le podemos sacar beneficio. No quiero sonar contradictorio. Todos los metros son útiles porque al final es un valor y una posesión que se tiene, pero no tenemos ningún beneficio porque no tenemos forma de llegar. Ahí solamente sería con un helicóptero para ingresar a ese terreno. Pero, porque si lo ven y con gusto les invitamos a que lo vean, no tiene ingreso porque no tiene frente. La Cruz Roja, desconocemos, por eso la condicionante es ver a la Cruz Roja porque no quiso tomar ese terreno. Me imagino que también pues para rellenar todo eso, hacer el mamposteo del arroyo y demás, pues dicen, me sale más caro. Ellos tienen otros dos mil y tantos metros que eso sí dan por Gómez Morín, la Cruz Roja. Dan por Gómez Morín y es la parte un poquito más plana. Pero efectivamente ese espacio está fuera de escritura y demás. La propuesta en concreto es si se autoriza el que se proceda a la venta, pero revisando pues que esté bien las escrituras, que esté bien todo, todo, para poderlo subir al pleno el día 18 de marzo. Y yo la propuesta que hago en relación a montos, no del de 145, no el de 206, sino poner una propuesta de 230 mil pesos que sería, si vemos el otro de 300 sacar un promedio, el otro, repito, el de 300 y algo se desfasa porque tomaron el valor de acuerdo a su entorno y a un costado ya hay una estructura construida y luego está el Hospital San Lucas. Del otro lado hay un hospital oftalmológico y sabemos que cuando hay construcciones a los lados, los terrenos que quedan intermedios se plusvalizan. Pero aquí están los tres avalúos de diferentes personas que están autorizados por sindicatura. Es cuanto. Gracias, Regidor. Adelante, Conchita. Gracias, Miriam. Sí, Luis Arturo, conozco perfectamente ese terreno y también me parece que Cruz Roja no aceptó ese pedazo porque se lo sugerían para la salida de ambulancia si era muy peligroso por la vialidad porque por lo general salen rápido. Bueno, desconozco exactamente lo del algo así hoy en su momento de la Cruz Roja y la Cruz Roja Nacional les decía que no lo agarraran. Bueno, el tema es el del avalúo. Hay avalúos y Gus no me lo dejara mentir, hay avalúos que son catastrales y avalúos reales del precio del terreno. Por eso es porque a lo mejor están variando. Yo creo que esto sí es consciente porque no es de nosotros como personas sino es del municipio y que el avalúo se haga con un valor real del terreno. Hay personas que hacen reales del terreno y avalúos catastrales. Entonces, ni el catastral no sirve pero el real sí porque no estaríamos robando a nadie pero sí estamos dándole al municipio lo que le corresponde. ¿Sí? si vamos a vender algo del municipio que sea con la efectividad que le corresponde. Creo que es lo que estaría más más legal pero a consideración de todos. Sí. Muy bien. Es una buena observación. Los avalúos son comerciales ¿verdad, Arturo? Sí. Son avalúos catastrales entonces si están analizados en su precio real a mí me parece bien la propuesta de Luis Arturo o sea vamos siendo justos en un precio ciertamente a nosotros como ayuntamiento o al municipio no le sirve ya ese terreno si somos objetivos ya lo mencionaba Luis Arturo por la topografía del lugar habría que hacer una inversión grandísima para poder llegar a los niveles de uso del terreno y aparte para ingresar al terreno pues no hay solo por helicóptero o por las caídas o de alguna otra manera ¿no? Entonces aquí estaríamos solucionando un asunto que de alguna manera nos genera un poco de problema porque para nosotros no nos funciona el terreno y le damos un asunto a ese terreno pues con la venta entonces arriba parece positivo y esos tres avalúos que menciona Luis Arturo pues son avalúos comerciales pero hay que ajustar un precio que no pierda el municipio y obviamente pues no nos vamos a encajar con quien lo está adquiriendo ¿sí? porque también sería pues abusar del ciudadano que está interesado en el terreno entonces a mí me parece muy bien la propuesta y me parece bien lo que dice Conchita que se maneje de acuerdo a un precio real de los avalúos y los comercios me pueden dar uso de voz independientemente independientemente de los costos que que se han manejado más o menos por este rumbo el mínimo de costo por metro cuadrado es como de cuatro mil ochocientos pesos independientemente después de la topografía porque no sé en qué condiciones estarán nada más una pregunta cuando suceden estas cosas para lograr un mayor beneficio por parte del ayuntamiento ¿no se publica la venta? ¿y así puede haber mejores ofertas? No, bueno finalmente agradecemos que haya alguien que le interese y en cuanto a lo que decía de la venta del precio ese precio puede ser cuando tiene su frente a la avenida este es un corazón o sea no tiene salida a la avenida entonces obviamente el valor es mucho menor por eso Luis Arturo nos mencionaba que uno de los abanús que es el más elevado está cotizado con la totalidad de lo que era el terreno finalmente es un fragmento muy pequeño y su precio no debe corresponder al más elevado porque no tiene conexión con ninguna de las áreas entonces es un corazón de manzana por eso lo que mencionaba Conchita pues es muy acertado hay que dar un precio justo no lo vamos a regalar obviamente tiene un valor y vamos a usar el valor correcto el real el que es el valor comercial si de hecho comentarle que no tiene servicios esos valores es un fraccionamiento el urbanizador paga servicios de concreto conexiones de agua servicios a lo que todo tiene que ver con la colecta de basura y demás ahí no tiene ni servicios o sea no hay nada con gusto lo pueden ir a observar no es el frente de Colosio por Colosio lo pueden ver se recorren 17 metros y en la mero abajo antes del arroyo ahí está esa esquinita es por eso muy bien muy bien alguna otra pregunta si no lo sometemos a votación quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto que se inicia el proceso de venta de este terreno señalado el favor de manifestarlo levantando su mano muy bien y por unanimidad sería el más alto que el presupuesto tomás la propuesta serían 230 mil de cuánto la propuesta tomando los valores sería proponerle a los compradores 230 mil porque ellos quieren pagar por el terreno déjenme les digo son 180 mil pesos ellos no pagan más de 180 mil nosotros la propuesta es que sea 230 mil tomando como base los avalúos porque hay un escrito de ellos firmado por el señor Agustín Agustín Castellano y familia aquí está donde ellos están ofreciendo 180 mil si ellos no lo quieren en ese valor pues bueno nos quedamos con el terreno así es y finalmente está entre los dos más altos perfecto este algún punto algún otro punto no secretario excelente bueno entonces damos paso al último punto que sería el punto número 6 correspondiente a la clausura muchas gracias entonces terminamos la comisión el día de hoy y damos por clausurada la sesión número 72 de la comisión edilicio de hacienda y patrimonio siendo las 10 de la mañana con 59 minutos del martes 9 de marzo del 2021 gracias a todos por acompañarnos y que tengan buen día muchas gracias gracias igualmente un buen día ya dejadme un buen día